Tienen 45 minutos para revertir la situación. A ver qué pasa entonces. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posición. Zané. Hoy están bien plantados en las dos áreas. Gran partido hasta ahora. Maradona, Bale, recibe el pase en el área. Neymar. Abate. La juega larga, cerquita del córner. Iturbe, la recibe abierta. Brillante el arquero, magnífico. Muy buena maniobra de ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. La defensa está bien plantada. ¡Bien plantada! Otro centro. ¡Qué bien quitaron la pelota! Otro centro más. Bale. La juega profunda. Mete el pase. ¡Qué lindo! Así va, tiene una gran chance. ¡Qué bien cortó ese pase. Salva su equipo. Bale. Tiene mucha facilidad para sacarse hombres de encima. Es muy habilidoso. Cuando arranca de esa manera, es una pesadilla para los defensores. Pone primera y hasta el arco no para. Maradona. Se hace cargo del lanzamiento. Pelotazo largo a dividir. Le va a dar de ahí. Se perdieron el cuarto. Está claro que estos muchachos quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa. El arquero no la pasó nada bien con ese remate. ¡Esto será saque lateral! ¡Esto será saque lateral! ¡Esto será saque lateral! Gran corte, justo a tiempo. Gran pase. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Pasó muy bien. ¡Gol! Extraordinario momento de definición. Impresionante. Es un resultado aplastante. Así se le pega la pelota, señores. Impresionante. Un disparo potente y con el efecto necesario para confundir al arquero. Ahora, ¿la quiso poner donde la puso? Habría que preguntarle a él. Lo que sabemos es que fue un gol fantástico. Otra vez. Y con este gol llega a tres. Volvió loca a la defensa durante todo el partido. ¡Qué gran rendimiento! Tienen el partido totalmente controlado. Le pega desde ahí. Allí la va sacando fuerte hacia adelante. Cristiano Ronaldo. Marcelo. Es un pase que rompe la defensa. Esto es saque de banda. Le pega el arco. Esa pelota se fue contra el palo derecho. Estuvo muy cerca de meter otra. Da gusto observar futbolistas con estas condiciones. Un talento increíble en un esquema de juego moderno. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? Lindo espacio encontró por ese lateral. Gol. Gana Rive y cabecea. Gol. Gol. La tocó justo. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es casi gol. Ya no pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha sabiendo que el rival está listo para salir de contra. Salen a buscarlo. No creo que tire la toalla a esta altura. Allí están despejándola. La juega bien hacia adelante. Tremendo avance. Controla la pelota. Atención con esta. Allí trata de hacerla individual, pero se la sacan. Abate. Pelotazo hacia adelante. Y turbe. Marcelo. Tony Cross. Abre el juego por la izquierda. Abre muy bien la defensa con este pase. Cortó justito el pase. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase. Pero la idea era buena. Tira un pase largo al vacío. Cristiano Ronaldo. Se muestra y la recibe. Me imagino que con esta hora estarán mucho más tranquilos. Pony Cross. Pony Cross. Maradona. Ya sirvió un gol y bandeja. Maradona. ¡Ah! Ese disparo por poco sorprende a todos. Ahí está el cabezazo. Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. ¡Pitazo final! Es impresionante el espectáculo en las tribunas. Final, final del encuentro. Le regalaron demasiado tiempo a la tenencia del balón.